¡Aplausos! 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 Yo puedo decir que todo lo salió bien Lo veo mejor que me toca una vez Yo quiero salir, pero sigo ahí No puedo dormir, te puedo decir ¿Qué puedo hacer? Yo me desperté Otra vida lo resolveré Y ahora suerte Yo quiero salir, pero sigo ahí No puedo dormir, te puedo decir Yo quiero salir, pero sigo crézame Y yo voy a salir, pero sigo ahí Tanto que siempre me escucha Vos te vas y no recuerdo No me expliques tan entiendo Eso que se va a llamar, no sé que se va a llamar No me digas lo que siento No me expliques tan entiendo No me digas no Te tengo que ser hoy por vos Vos te vas y yo no vuelvo Vos te vas y no recuerdo No me expliques tan entiendo Ahora sube, pero ya no habrá Usted me espera por favor